Y de momento le está pegando el Toluca a ti. Con el 1-0 me encanta el cambio que va a mandar Cristal. Me encanta porque creo que es el adecuado. De una figura internacional, ya más la expectativa, ¿no? Definitivamente, y vamos a ver qué tanto regresó muy bien Toluca a hacer sus coberturas. Y es Vargas precisamente el chileno que toca uno de sus primeros. Ha intentado varias veces, busca este trazo largo, encuentra muy bien a Vargas. Vargas recibe el esférico, lo controla perfecto, se lo está dejando a Jürgen. Saca al centro Jürgen, corte defensivo de atrás. Viene Lucas, viene Lucas, amaga con la zurna. Los servicios, porque tiene muchas opciones y no siempre es igual de preciso. Pero también los delanteros se tienen que mover y desmarcar. Por otro lado también me ponen aquí, ¿no? Desde el 2014 Tigres no le hace gol en el volcán y seguirá esta buena racha para los diablos del Toluca. Cristante ordena otro cambio más, sabe que es la recta final del partido que tiene la... Apuros, el arquero Fernández resuelve bien. Gracias por todos sus comentarios. Complicado tratar de hacerlo ahora y van a la desesperada. Recuerde, mañana domingo 5 a las 5 por el 5. La mejor transmisión del Super Tazón la tenemos aquí en Televisa Deportes. Con nuestras voces expertas, con toda la cobertura, con el color, en fin. Todo lo que va a ser del día de mañana, un día ideal. Gracias.